Este domingo miles de latinos asistieron a la celebración del gran desfile de la hispanidad de Nueva York, en el que participaron más de 20 países hispanos desde la calle 44 a la 77 en la 5ª avenida de Manhattan. Es la 55 edición y representan la fuerza de los hispanos en la Gran Manzana. La realización de este gran evento es una más de las oportunidades para atraer y juntar a esta gran comunidad para mostrar y preservar la riqueza de la cultura que los caracteriza, rindiendo homenaje al arte, música y folclor. Vistosas carrozas, comparsas, presentaciones artísticas, atractivos colores, alusivos a cada uno de los símbolos patrios que identifican a cada uno de los países participantes, fueron la atracción del momento que se puso de manifiesto este domingo 13 de octubre. Reiteramos, participaron un total de 21 países y cada país envió una comitiva que exhibió una muestra de su folclor, su música y tradiciones frente a más de un millón de asistentes. Es la unión de todas las naciones hispanas en un desfile que discurre por pleno Manhattan y conmemora el día en que Cristóbal Colón avistó tierra americana por primera vez, un 12 de octubre de 1492. Cabe recordar que la comunidad de habla hispana cuenta con más de 2,5 millones de personas en Nueva York. Es de costumbres y tradiciones unidas por una historia en común, el idioma español, que es la segunda lengua más hablada de la ciudad.